Nuestro máster parte de una experiencia ya dilatada, pero al mismo tiempo con una renovación en los últimos años que permite beneficiarse de la experiencia, pero al mismo tiempo adecuarse a las necesidades y a los intereses también cambiantes por parte de los estudiantes. En este sentido, forma parte de este máster un conjunto de profesores de gran prestigio en sus diferentes ámbitos que al mismo tiempo tienen también una experiencia de la promoción de tesis doctorales, de proyectos de investigación e incluso son los promotores de diversas revistas científicas que tienen reconocimiento internacional. La modalidad online del máster de Historia Contemporánea y Mundo Actual se basa en tres principios. El primero de ellos es la sincronía, que es la idea de facilitar al máximo la organización del trabajo de las alumnas y los alumnos. La segunda idea es la cercanía, es decir, estimular al máximo la interacción entre el profesor o la profesora y los alumnos. Y finalmente el tercer principio es la innovación y la variedad de las herramientas que utilizan, con la idea de que en el entorno digital nos provee de una capacidad de innovación no solo en la presencia, sino también en la capacidad de transmitir el conocimiento histórico, que en el fondo es la gran asignatura pendiente que tenemos los profesionales y las profesionales de la historia. La asignatura Identidades de Género y Movilización en el siglo XX se basa en mi experiencia como investigadora en historia de género. Estudia no solamente la construcción de la feminidad, sino también la historia de las masculinidades y también presta atención a las experiencias históricas de disidencia de género y sexual. En cuanto a la metodología, el alumnado debe realizar distintas actividades a lo largo del curso, siempre de forma acompañada. La asignatura Bases Económicas y Materiales del Mundo Contemporáneo se plantea una reflexión holística de los principales cambios ocasionados en el siglo XIX entre una economía antiguo régimen y una economía industrial en el surgimiento de la moderna fábrica. En ese sentido, la asignatura plantea no solamente un análisis económico, sino también un análisis social, cultural, geográfico de diferentes cuestiones. Por tanto, lo que planteo es ese feedback continuo con los alumnos para intentar enriquecer con las lecturas los debates que vamos a plantear a lo largo del curso. En cuanto a mi experiencia con la modalidad online, destacaría tres cosas. En primer lugar, la cercanía del docente con los alumnos, que siempre puso de su parte todo el interés y el énfasis en establecer diversos puentes comunicativos con nosotros, ya fuera vía correo electrónico o vía reuniones online. En segundo lugar, la autonomía personal que te da este tipo de modalidad, que me ha permitido seguir con mis obligaciones personales y académicas. Y en tercer lugar, subrayar la amplia oferta de materiales y de contenidos que me han permitido aprender mucho y seguir con mi proceso de aprendizaje. Este máster en ambas modalidades ofrece un alto grado de optatividad, cosa que te permite encajar tus intereses con las asignaturas que ofrecen. Y por otra parte, la modalidad presencial te permite estar cerca de los centros expositivos, archivos y bibliotecas que tenemos en el centro de la ciudad. Gracias a la oferta de temas diversos y personal docente que da este máster, he podido aumentar muchas más capacidades y perspectivas sobre mis temas personales que antes no conocía. Además, juntamente con las prácticas que he podido realizar en la Biblioteca Pública Arus, he podido darle una dimensión profesional a todo el mundo académico que he estado realizando hasta ahora. El máster me puso en contacto con diversos grupos de investigación que me mostraron nuevas metodologías, nuevas líneas de investigación que estaban de radical actualidad y me permitió además poder comenzar a investigar con fuentes primarias y finalmente iniciar el doctorado en el que me encuentro inmersa ahora mismo. Para mí el trabajo de final de máster fue una de las asignaturas más interesantes porque pude aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos que había trabajado en el resto de asignaturas. Además, el profesorado te da muchísimas facilidades para acceder a los archivos, para trabajar con fuentes históricas. También te da total libertad para escoger el tema que más te interesa y realmente es muy interesante y muy provechoso poder empezar a realizar esta investigación histórica. Antes de empezar el máster tenía claro que quería hacer un periodo de prácticas y sabía que estas prácticas quería que tuvieran a ver con geopolítica y política internacional, que son dos de los temas que más me interesan. Y he tenido la suerte de que aquí en el SIDOV he podido acercarme a todo este mundo de la geopolítica y de la política internacional.